¡Hola! Nosotros somos las Hermanas JM Y bienvenidos a un nuevo video Espera, ¿sientes algo? ¡Espera! ¡No! 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 ¡Oh, my God! ¡Hello! ¡Hola, amigos! ¡My name is John Cena! Esta vez presentamos como borrachos franceses Nato, MMS JT Bueno, ahora sí quítense, seguimos vosotras ¡Hola, Bogue! ¡Me llamo Maggie, yo llamo Maggie y yo llamo mi... ¡Y bien! ¡Male, vale! ¡Eh! Pues es que, ¿alguien me quita mi lugar? ¿Por qué estés inmediato? Amigos, el día de hoy es el intercambio del dinner! Primero que nada, ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¿Será que hoy Susy debuta como personaje? ¿A qué ponerle el nombre a ese? Soy Marta Deo. Él ya cambió. Él ya fue muy raro. ¿Cómo se llama él? Plutarco. ¿Qué hombre? Plutarco. 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 No, Plutarco. Plutarco lo mueve así. Bueno amigos, el día de hoy son los intercambios. Como ustedes vieron en el video pasado, cada uno sacó un papelito y le tocó a alguien. Y le va a tener que dar un regalo chusco y un regalo bueno. Un regalo de 50 pesitos. Nadie sabe quién le tocó a quién. Nadie. Yo sospecho que me tocó a alguien. Yo también sospecho. Y es que Adán y yo tenemos telepatía. Y yo... Pero bueno, ¿con quién empezamos? Yo digo que con Marcos. No, 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 conmigo no. Marcos. Quiero que... Disparejo. Disparejo. El que salió primero es el que empieza, ¿no? Sí. Me van saliendo. Disparejo. 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 ¡Alar! 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 ¿Qué te manda aplausos? ¡Me dio ropa! ¡Eh, eh, eh, eh! 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 Tienes que actuar como la persona. Sí, te vas a correr ahí. Ahí va, la dinámica es esta. Tienes que actuar como la persona, nosotros... ¡Ah, Marcos! ¡Que lo junte con la boca! Primero que nada, tiene que actuar. Nosotros adivinamos y al momento en el que adivinamos, le da el regalo chusco. Y después, el bueno. ¿Ok? ¡Ay, qué nervioso! Ahí va, ahí va, Alan. Ahí va. Espera, Alan, espera. ¿Tú quién crees que le tocó a Alan? Yo siento que le tocó a Tapu. ¿Tú? ¿Quién crees? O Mario. Uno de ellos dos. No sé si Marcos o yo. ¿Y tú? Yo. Yo siento que le tocó a Mario. Pero bueno, vamos a ver. ¡Empieza, Alan! Ya te haces tarrones por algo, ¿no? ¿Quién me tocó? Es Marcos. ¡Es Alan! Miren, iguales. Como dos gotas... ¡Ah, del otro lado! Como dos gotas de agua. Como dos gotas de agua. Espérate, falta la mejor parte para que adivinen. ¡Y casi te le damos un beso! ¡Casi! Mira, por favor, cámara lenta, editor. ¿Será que se gustan? Yo me hago el sufrido. ¡Ay, casi te beso! ¡No puede ser! A ver, primero el regalo chusco. Bueno, ya, déjame tocarlo. Primero el regalo chusco. Miren, en la bolsa de regalos. Es de los United. Eh, pero ella lo abre. Ah, bueno. Solo quiero escitarlo. Se lo mandó mi sobrina. Recién nacido. ¡Ay, no! Un pañal. ¿Qué es? Que lo abra. Es un pañal. ¿Qué es? Ay, no lo lances, eh. ¿Por qué lo agotan para acá, güey? ¡Tiene campo! ¡Pobre Mario, ya! Padre nuestro que estás en el cielo. Sí, sigue el bueno. Sí, sigue el bueno. Sí, sigue el bueno. ¿Vas a decir qué tanto te gustó el regalo? Sí, claro. Oye, Alan, pero dile unas palabras bonitas. Eh... Me quedé chido. Ya. Es muy buena. Ah, bueno, con esta, ¿verdad? Sí. No siempre eres una persona que vas a lograr todo lo que te pongas. Es una persona que me cae muy bien. Y siempre me lo sigue muy bien. Así que ya no ayudaste que se toque. ¡Ah! ¡Ah! ¡Bravo! ¡Ah! Esto es una buena pequeña para mí, así que... Está llorando Mario. ¡Que lo abra! ¿Puedes romper la bolsala? Sí, puede romper. Ah, no sé. ¿Puedes romper la bolsala? Ah, pues ya la rompió. Enseñalo, enséñalo. Enseñalo, enséñalo. Este parece el de Harry Potter, pero no es el de Harry Potter. Es... es Hedwig. ¿Será que se llama Bartolito? ¡Hay más, hay más! ¡Hay más! ¡Hay más! ¡Tres tres! ¡Ay, gracias! ¿Tres tres para que te quede grande? Para que te quede grande. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué, qué, qué? Ahí viene mi mamá, Dafne. Má, ¿tú a quién le vas a dar regalo? ¡Ay, le toqué yo! ¡Ay, muchas gracias! Sigue Dafne. ¡Dafne! 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 Ahí va, ahí va. Queda eliminado Dafne. Si quedas eliminada de aspirante. Y ahora vamos a ver quién creen que le tocó a Dafne. Creo que yo. Yo creo que su novio. ¿Dafne a quién crees? Le tocó... Alan. Yo creo que le toqué yo. ¡Dale! ¡Dafne! Es que siempre es lo mismo. ¿Qué tal? A la hora que estás, no haces tu trabajo. No haces nada, eres una... ¡Mario le tocó a Setú! ¡Le toqué yo! ¡Sí, amigo! ¿Quién le tocó a Setú? ¿Quién le tocó a Setú? ¿Quién le tocó a Setú? ¿Quién es así? A ver, el regalo chusco primero. Son varias cositas. ¡Híjole! Aquí se puede ver la cara de... Esperame a las chiquitas. ¡Ah, mira! Hay muchos. Ay, ya te pegaste. ¡Pesoneras! 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 ¡Pesadas! ¡Oh! ¡Cuu! ¡Woo! ¡Quieren pesoneras de Dafne! ¡Yo! ¡Yo! ¡Ah! ¡No, amor! ¡Tiene pesoneras de Dafne! ¡No, Mario! ¡Oh! ¡No! 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 ¡No se va a quedar mejor! ¡No se va a quedar mejor! ¡Amor! ¿No nos puedes poner unas pompas? Sí, amor. Muy bien, amor. Y yo. ¡Qué lo habla! ¿Es el chusco? Como sé que te encantan los cafés, hermanas. Y el café. Le compré un café. Esas son hermanas. ¡So cute! ¡Oh! ¡Bravo! ¿A poco tenemos que tener el chusco? ¡Ay! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Calcetas, pero como si fuera café. Muchas gracias. Muchas gracias a todas las hermanas. Están bonitas para que las unen. Sí, las dos terminamos un poco, pero bueno. Como que Dami no sabe el término chusco, pero bueno. Es que estaba rinza porque era un café y tal así. Yo lo vi y dije, pero el chusco es algo feo. Te sentiste como cuando dices ombligo y te da risa. Y este es el gran regalo, según. Se usa. ¡Chan, chan, chan, chan! Eh, unas palabras. Ah, sí. Unas palabras. Es para dar risa. Está bien. Eh, es que regalo es ahora una persona muy especial en mi vida. ¡Ay! Te voy a ayudar. Eh, aparte de considerarla como una hermana, también la he considerado como una madre. Porque se tuvo como un supo por mí. Eh... Eso sonó como lo de, aparte de ser mi hermano, eres mi brother. ¡No, no, no, no! Sí, yo quiero mucho. Espero... No sigamos queriendo. Que nos llegamos a pelear. Todas y nos sigamos queriendo. Ya sabes que él se va a pelear a tus hijos. Amor, no llores. Y... Ojalá pudiera devolver el tiempo Mira Ey, 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 ey Ay, acá sí, amor, te faltan como 30 kilos Mira, cállate, mejor, mejor Salvate de mí, maldito Oigan, ahora sigo yo, Alan, pregúntales quién Ok, ¿Quién crees que le haya tocado a Melissa? Yo no voy a decir quién creo porque ya sé A ver, tú ¿Quién crees tú? Yo digo que le tocó, pues nomás quedamos nosotros tres Es verdad, nos quedamos nosotros tres Digo que marcas Yo siento Capaz sí, sí le toqué yo Pero se cortaría ahí Porque sería, quería regalarme a mí a Mario Bien Yo siento que le tocó a Mario Listo Hola familia Me gustan Mario, me gustan Mario Meli, puedo agarrar a la voz No, no, nadie se puede Meli, me traes a uno No, no, no Es tú, ¿verdad? Más aplausos, menos ropa Más aplausos, menos ropa Este es mi regalo para ti Este es lo primero Oigan, se dan cuenta que ya tienes más de baños en tu team Hay que separarnos Espero te guste mucho y que lo uses ¿Qué es? ¿Una bici? Será un pantangas Esa risa ¿Qué es? ¿Qué es? Que se la ponga, que se la ponga Ahí me lo compraste, es bien grande Bueno, no, creo que no Parece short ¿Y Naira? Sigue el chusco, sigue el chusco Bueno Marcos, aquí te van mis palabras bonitas No es a llorar Marcos, me queremos como alguien de la familia Siempre has estado aquí para nosotros Y nosotros Siempre vamos a estar para ti Espero te guste tu regalo Cuando yo lo busqué, cuando vi que me tatuaste dije Esto le tengo que regalar Entonces, ¿sabes qué? Yo conozco muy bien a la persona Abrazo, abrazo, abrazo Abrazo, abrazo, abrazo Así como, jota, jota un poco, le regalo Sí, a ver qué Ojalá pudiera Porque yo soy mi corona Le regaló la Jeep Me regaló la casa Me regaló en España Ay, muchas gracias De nada Marcos le encanta el Pajama Para los que no lo sabían Sigue Marcos Ok, solo quedan Alan y Mario ¿Tú quién crees? ¿Tú o Mario? Yo creo que yo ¿Tú? Yo creo que yo ¿Tú Dafne, quién crees? Eh, no sé Está difícil Está difícil ¿Verdad? Necesito que me hable Ok Ok Ok, una Una, dos, tres Ey, ey Ey, 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 ey Ey, ey, ey ¿Tú o yo? No sé No, no, le tocamos No, 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 le tocamos ¿Qué está? ¿Cómo estás? Ah, no, no, me agirí La sentida La sentida Alan me personajé No, pero me tocó Mario ¿Qué? Estaba actuando Perdónenme ¿Qué pasó Marcos? Se dice que ibas a actuar lo mejor ¡Hola! 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 Es una figura muy prohibida, entonces no la puedo enseñar en YouTube, pero ya lo era final. ¿Qué? ¡Sácalo! ¡Sácalo! ¡Ah! ¡Tú lo hiciste! Ok, ¿y me ganó ya la verdad? Sí, con unas palabras, llenas de amor. Tengo una carta que ya escribí, no está tan larga. Ok. Y yo, una buena. Una carta y luego al último, ¿quieres ser mi novio? De buen momento, ¿verdad que ya te lo bajó? Pero cántala, cántala. ¡Hola! Te quiero mucho. Te quiero mucho, estoy agradecido por haberte conocido en esta vida. Gracias por ser y seguir siendo una persona muy importante en mi vida. Este regalo te lo exigio más que nada para que puedas gastarlo en las cosas que te gustan. Bueno, ahora sí, te amo mucho. Gracias por ser ese hermano que tanto necesito y que siempre está apoyándome en las buenas y las malas. Gracias por ser mi cómplice en cada tontería y gracias por permitirme ser el tuyo también. Te agradezco cada vista, cada abrazo, cada nalgada. Ja, ja, ja. Mario, si tú eres una gran persona, yo sé que no te lo digo seguido, pero te amo y estoy orgulloso de ti. Sé que pase lo que pase, siempre tendrás una sonrisa para dar en tus mejores o peores momentos. Eres un chico espectacular por el cual todos quieren estar arrodeados de ti. Simplemente gracias, gracias por ser tu hermano. ¡Bravo! ¡Bravo a esta pareja que está enamorada! Lo que acaba de decir es una de las cosas más idiotas y locas que he escuchado en mi vida. ¿Qué? Ok, ahora sí. Espero que te guste. O sea, son dos regalos, vaya. Pero es que no sabía que... ¡Que lo abra Mario! Yo no sé reaccionar con la música y cuántas bonitas me chivean. Vamos a tratar, vamos a tratar. ¡Una tarjeta de Xbox! ¡No! Es que lo iba a comer aquí un pancabalista. Después no me va a pelar. Después no me va a pelar porque estoy jugando. Y eso es muy bien. Espero que te guste. No sé, no sé si te guste, pero tipo... Dije, ok, voy a hacer un detalle. ¡Que lo enseñe! ¡Que lo enseñe! ¡Que se lo ponga! Yo no sé reaccionar a cuando me dan cosas o me dicen cosas bonitas. Yo creo que no me han gustado cuentas. Pero si hubiera reaccion con Mario... ¡Ay! ¡Así! ¡Felicidades a esta pareja que está enamorada! ¡Ven! ¡Ya basta de estupideces! ¡Beso de tres! ¡Beso de tres! ¡Beso de tres! ¡Ahora sí! ¡Sigue Mario! Ya me quiere oler a Mario. La probación está ahí. ¿Cómo huele bien? A ver, ven. Deja que huele. ¡Ah! ¡Yo también! Y le bajan los pantalones. ¡Víjate, güey! Pues ya todos sabemos quién le tocó a Mario, ¿no? Sí. Pero vamos a ver. Papá JM. Vamos a ver cómo actúa. ¡Una, dos, tres! ¿Ya llevo el mancho o qué? No, ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Se repito palabras. ¿Qué onda? 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 Platica, platica y te quedas bien. Amor, ¿cómo queramos? Estás para cada uno. Quédate dormido. Quédate dormido de la nada. Quédate dormido de la nada. Quédate dormido de la nada. Sí, eh. Alan, Alan, Alan. Sí, sí, sí. Ay, Alan, es que no me había dado cuenta. Ay, mi regalo. Te valió mi regalo. Te valió mi regalo. Te valió mi regalo. Y hasta los boxers. Oye, lo siento por palabras, tú sabes. Es verdad, la otra vez llegué aquí es que estaba mi sueño y me movió. ¿Qué dice la raya? ¿Qué dice la raya? Es que es lo que todo. Ok, primero el regalo chusco. Es una foto. A ver, ¿qué es? Un momón. Que lo abra. Ay, creo que no te queda, amor. Yo, yo, ¿quién es ese? Cuéntales Mario, cuéntales tu experiencia con esa trusa Es que creo que Mario no sabía que era de 6 y 7 años Y a Juancho le quemas ¿Cómo llegó a comprar? Le compró un poquete allá Quería unos boxers y yo era más linda ese No, un 6 o 7 Y era de niño chiquito ¿Será que es una tanda? Póntelos amor, póntelos Que se los ponga A la torre Nalgón No tengo mucho que decir eso Porque yo creo que siempre se lo he dicho o lo he dicho en videos Pero yo siempre le he dicho a Alan que como yo soy el hermano mayor en mi casa Él es como el hermano mayor que siempre quise tener Me agradecido con él Siempre me apoya Nos gustan los mismos temas de conversación Entonces siempre es muy cool estar con él y pasar el rato Mi regalo No, espero que sí te quede, no sé si está muy grande Que se le enseñe Que le enseñe Nooo! ¡Eso es más aplausos! ¡Mero no va! Nos vamos al rincón, no? ¿Qué? ¿Cómo? Se le ve bien. Se le ve bien. Es que la moda es tener novios feos ¿Cómo? ¿Qué? No, ahorita la moda es usar todo Oversight Está en cuenta con mi novio Y bueno amigos Aquí acabó el video del intercambio Del Team Doma Esperamos les haya gustado Aquí con mucho amor Todo el Team Doma juntos Les deseamos una ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Ay! ¡Esperen! Síganos en nuestras redes sociales OdalizJM DarmeJM Marcos y Opa Joriel Con los de un lado Hola Mejía Mario Y ahora sí ¡Adiós!